Música 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 no se quiten eso porque vamos a empezar es que tienen que participar todas las grandes porque yo les dije a ellas para que nos ayudaran a ver pasa la mesa redonda como que ya trae la patita más tío quebrado los de la mesa venganse todas para hacer un solo juego le pasan por acá venganse ah pues pongan aquí llamarlo ¡Gracias!